Bueno, a ver, lo bueno de este día que nos tocó es que está el sol muy muy padre, entonces esperemos que ahorita nos aclimatemos, disfrutemos de este espacio, de esta laguna, les vuelvo a recordar que este espacio es completamente gratuito y vengas a disfrutar con toda la familia, obviamente les vuelvo a repetir que a las personas que no toleren el agua fría, pues no, no es nada recomendable, porque si, si realmente si está fría, ahorita estoy un poquito temblante, pero quiero que vean lo cristalina que está el agua ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Oigan, pues sean bienvenidos a un nuevo video, una disculpa por no subir video antes, andábamos un poco atareados en otras cosas, pero bueno, tuvimos la oportunidad de salir y nos venimos a conocer un lugar que ya tenía yo muchísimas ganas de venir a ver, estamos en el pueblo mágico más limpio de todo México, nos venimos a Orizaba, Veracruz y estamos en la laguna Ojo de Agua, una laguna que les quiero comentar desde el principio es que es completamente gratuita, así como lo escucharon, es completamente gratis para que la vengan a disfrutar con toda la familia. Aclararles de una vez también que el agua es helada, así es que a todas aquellas personas que no les guste el agua fría, pues este no es un lugar para que se metan a nadar, pero claro que si lo van a poder disfrutar, hay muchísimas actividades que van a poder hacer, como paseos en lancha, subirse a una bola de plástico, alguno de sus hijos para que estén ahí divirtiéndose en la laguna, o simplemente venir a admirar el paisaje que está de 10. Ahorita les voy a platicar todo acerca de este lugar, solamente tiene costo el estacionamiento y es por parquímetro, de ahí en fuera van a poder encontrar lo que son establecimientos de comida, Ahorita les platico todo, todo acerca de este lugar, el agua es completamente cristalina, es un manantial, están haciendo el agua, lo más probable es que venga proveniente del pico de Orizaba y por eso es muy muy fría, pero no me quiero alargar mucho, les empiezo a platicar todo acerca de este lugar, espero que les guste y vamos con todo, empezamos con este video. Oigan pues les quiero platicar que andamos aquí en Orizaba, pueblo mágico del estado de Veracruz, aquí en mi bello país que es México, y miren las dos actividades que les voy a mostrar que hice aquí en Orizaba es meterse a nadar en el manantial Ojo de Agua, y visitar el paseo del río muy famoso, donde ustedes van a poder ir observando diferentes animales salvajes, que están en cautiverio obviamente, pero que van a poder disfrutar con toda la familia, es un recorrido muy agradable, pero si es un trayecto un poco largo, ahorita les voy a platicar todo y les voy a ir mostrando las imágenes y los videos de cómo está este lugar, pero como punto principal les quiero comentar que a este lugar nosotros acudimos con nuestra mascota, aquí en la laguna Ojo de Agua es completamente gratis, se los vuelvo a repetir, pero lo importante para mí fue que pude traer a mi mascota, nuestra mascota no va a poder nadar en el manantial, pero como es un lugar público mientras lo traigan con correa y haciéndose cargo, pues de su mascota no va a haber ningún problema que las acompañe, tanto en el manantial como en el paseo del río, es algo que van a poder realizar, ya que ustedes si están acostumbrados a viajar con su mascota, pues no van a tener ningún problema. Les quiero comentar que ya aquí en el manantial Ojo de Agua, dejarles muy muy claro que el agua está helada, pero como se pueden estar dando cuenta, no es impedimento para todas aquellas personas que les encanta nadar en aguas cristalinas, porque al ser un manantial el agua no está estancada, va corriendo, está naciendo y es un agua muy muy limpia. Les quiero decir que a nosotros nos tocó un día espectacular, como se pueden estar dando cuenta está súper soleado, yo creo que no es nada recomendable que se metan o que vengan en temporada de lluvia, cuando las lluvias son intensas, porque aparte de que salpica mucho en el manantial y se revolotea mucho el agua, pues yo creo que el agua va a estar mucho más fría. Comentarles también que si ustedes van con niños pequeños que no rebasen el 1.20 de estatura, hay una zona especial para ellos donde hay una serie de toboganes que van a poder disfrutar, es un pequeño chapoteadero donde el agua no está tan fría, lo que sí es importante es que ustedes no los pueden dejar ahí solos, un adulto tiene que estar al pendiente de la seguridad de los niños. Comentarles también que este espacio es completamente gratis, es para que no tengan ningún incidente los pequeños y lo puedan disfrutar también, al igual que ustedes el manantial. Si ustedes no se quieren meter al agua, aquí las actividades que van a poder realizar es poderse subir a una lancha, darle una vuelta a todo el manantial, convivir con su familia, disfrutar del paisaje, y aquí les estoy dejando los costos que tiene subirse a la lancha. También van a poder rentar si ustedes gustan para sus hijos estas bolas de plástico, donde se meten y pueden estar pues ahí divirtiéndose, intentando caminar, correr y no caerse. El costo de esta actividad es de 50 pesos por 15 minutitos. Ahora bien, si ustedes solamente quieren ir a disfrutar de la naturaleza, del paisaje, irse a tomar un cafecito, un refresco o simplemente convivir con su familia, aquí hay bastantes establecimientos donde ustedes van a poder adquirir cualquier producto. Aquí les estoy dejando una carta más o menos con los productos que ofrecen y les estoy dejando también los precios como tal. Nosotros pudimos consumir en uno de estos establecimientos, nos parecieron precios accesibles, ya que el lugar no cuenta con algún costo para poder ingresar y poder disfrutar de este manantial. Entonces, pues ya saben que si pueden ayudar a la economía local, pues bienvenido sea. Comentarles también que si ustedes quieren hacer uso de regaderas, de sanitarios o de vestidores, el costo es de 5 pesitos para vestidores y sanitarios y 10 pesos si gustan ocupar las regaderas. También comentarles que a la hora de llegar al estacionamiento del manantial, el costo por cada media hora es de 5 pesos y ese se tiene que pagar en un parquímetro que ahí está luego luego a la entrada. También decirles que están delimitadas las zonas por rectángulos azules para que no tengan ninguna infracción y puedan disfrutar de una estancia tranquila. Aquí les estoy dejando una imagen que a la hora de sacar el boletito del parquímetro lo deben de dejar en el parabrisas de su automóvil para que no haya ningún inconveniente. Ya nada más comentarles que para llegar al manantial Ojo de Agua no es nada complicado llegar, solamente búsquenlo en Google Maps y sin ningún problema los va a llevar hasta allá. Y espero que les haya servido la información que les he dado de este lugar y si tienen la oportunidad de verdad vayan a refrescarse ya que las olas de calor en todo nuestro país están muy fuertes. Estos lugares nos reconfortan y nos ayudan a seguir. Ahorita ya nos vamos para el paseo del río para que les muestre yo pues todos estos animalitos que están en cautiverio que los podemos admirar ya que solamente a veces tenemos la oportunidad de verlos en la televisión y aquí se presta la oportunidad para que vayamos conviviendo con la familia y observando este tipo de animalitos que realmente nos dejan sorprendido tanto su naturaleza como su tamaño. Así es que vamos, acompáñenme. Ya estando aquí en el paseo del río, les quiero comentar que para que puedan disfrutar de esta travesía, de este espacio, pues es muy recomendable que lleven zapatos cómodos, ropa cómoda porque el trayecto es aproximado de 50 a 1 hora el recorrido. Comentarles que tiene dos entradas o dos salidas dependiendo de donde ustedes lleguen con su carro. Les vuelvo a decir que hay espacios de parquímetro donde ustedes se van a poder quedar sin ningún problema. Una entrada empieza donde se encuentra el teleférico y otra donde se encuentran los hipopótamos y los tigres. Entonces de cualquier lado van a poder empezar a hacer el recorrido y a lo largo del paseo del río de los dos extremos van a poder ir encontrando diferentes tipos de animales, de especies donde ustedes van a poder ir admirando este tipo de animales y verlos y disfrutar literalmente del paseo. También les quiero decir que este lugar les va a brindar excelentes postales para que ustedes se tomen una muy muy buena foto. Les vuelvo a decir que si tienen la oportunidad de llevar sombrilla ya sea que llovizne o el calor porque también está intenso. A lo largo del paseo del río van a poder ustedes encontrar diferentes puestos de gente local que ofrece diferentes productos ya sean raspados, ya sean una rusa, ya sean pequeñas tienditas que los van a poder auxiliar para que les brinden hidratación. Ahí van a poder comprar pues lo que es un agua, un refresco o también comida. Entonces les vuelvo a comentar que si tienen la oportunidad de ayudar a toda esta gente local pues lo hagan. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad, que vayan y lo disfruten. Les vuelvo a comentar que ustedes pueden llevar a su mascota, no tienen ningún problema, llévenla solamente con correa y disfruten de estos dos lugares, de estos dos espacios que son completamente gratis. Bueno, no me quiero despedir, pero hasta aquí ha llegado el video, ya saben que ayudan mucho pues comentando. Si ya ustedes han ido a visitar Orizaba, pongan en sus comentarios que otros lugares les gustaría que vayamos a visitar. Y claro que sí, quedan pendientes bastantes lugarcitos de recorrer en Orizaba. Vamos a estar visitando constantemente este pueblo mágico. Por favor, cuiden las instalaciones, disfrútenla y vayan con toda la familia. Espero que dejen su like, que se suscriban y vuelvo a recomendarles que vayan con toda la familia. Así es que no me alargo más, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Adiós.